Hoy tenemos el último día de la novena patronal, que gracias a Dios fue bastante participativa, sacando, bueno, ayer y antes de ayer que no pudimos hacerlo en el lugar respectivo al aire libre por la inclemencia del tiempo. Hoy lo tenemos el último día en el Parque de la Solidaridad, entre la calle Arturo Ilía y Moreno, en esa esquina, a las 20 horas el rezo del Rosario, la virtud de San Carlos Borromeo que vamos reflexionando y meditando, y 20 y 30 a la misa, en el día de hoy, bueno, se van a bendecir la llave, la llave de los vehículos, de los hogares, para tener este sacramental justamente en nuestros hogares bendecido. Con respecto a lo que decía, bueno, en San Carlos Borromeo lo aprovechamos un poco toda su vida en la novena, reflexionar cada día una virtud de su vida. Fue un gran pastor en donde se destacó principalmente por ese amor al prójimo que lo manifestaba en todas las personas, pero principalmente con los enfermos, con los carencianos, con la gente pobre, y bueno, todo ese contexto que también él vivió de la peste en su momento. Y a su vez, bueno, a pesar de su condición, fue un hombre muy desprendido de las cosas materiales, provenía de una familia muy bien económicamente en su momento en la misma Italia donde vivía. Y bueno, y desde allí que creo que es un legado importante para nosotros como, tenerlo como patrono y bueno, y poder imitar y pedir su intercesión y su auxilio, por más que no es un santo popular o muy conocido, pero sí, bueno, la riqueza de su vida, de su obra y bueno, de lo que realizó. Padre, en cuanto a las celebraciones de las fiestas patronales, mañana, jueves 4 de noviembre, vamos a estar realizando una caravana, pero también habrá una importante celebración religiosa que se desarrollará en la parroquia. Sí, en primer lugar, bueno, invitar a todos a participar de la caravana de vehículos que vamos a congregarnos en la Virgen de la Candelaria, delante allí de la imagen, para ir a partir la caravana en forma circular. Vamos a rodear la ciudad de San Carlos por, bueno, los circuitos que ya en las redes están colocados y bueno, que se dan a difundir las calles que vamos a participar. Se invita a que, bueno, todo aquel que quiera adornar los vehículos, y principalmente le pedíamos a la familia y a los chicos catequesis que lo hagan, para culminar, bueno, aquí, frente al templo parroquial, con la Santa Misa que va a presidir nuestro arzobispo, a las 19 horas en los horarios de la misa, y donde también, bueno, allí tendremos esta presencia tan importante para nuestra comunidad. Bueno, al final de la misa estará la bendición especial de a todos los fieles de San Carlinos, la oración a San Carlos Borromeo, y bueno, y como cierre también, bueno, la bendición de la nueva ambulancia que, bueno, que tendrán los bomberos, que también se va a realizar al final de todo. Bueno, realmente es amplio el cronograma de actividades. Hoy, último día de la novena, mañana entonces invitamos a todos a participar de esta celebración religiosa. Si le parece, entonces, hacemos alguna reflexión también en cuanto a lo que tiene que ver con todo esto que estuvimos hablando, que es muy especial para todos los sancarlinos. Sí, muy bien. También bueno recordar que el fin de semana están todos los festejos populares que organiza la Municipalidad de San Carlos en el Placio Parque, bueno, donde la parroquia le han dado el buffet, justamente para, bueno, para tener como también beneficio. Bueno, allí habrá venta de tortas fritas, torta, bebida, hamburguesas para la tardecita-noche. Así que, bueno, también invitamos a participar y a colaborar también de esta manera con la parroquia. Bien, la reflexión, un poco para cerrar el micro, siempre tomamos el Evangelio del próximo domingo, el Evangelio de Marcos. La multitud escuchaba a Jesús con agrado y Él les enseñaba, cuídense de los escribas a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones, estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó dos pequeñas monedas de cobre. Entonces, Él llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Bueno, este gesto de caridad, de esprendimiento, de generosidad de esta viuda, en la ofrenda que hacía el templo y no así los demás, los escriba, la multitud que daban por ahí de lo que les sobraba, nos ayuda a nosotros a crecer en la caridad y en la generosidad. Y esto lo podemos un poco asociar a la vida de nuestro patrono San Carlos Borromeo, que también fue un hombre que, de su riqueza, de sus cosas materiales, se desprendió para ayudar a los más necesitados, a los enfermos y a los pobres. Por eso, poder preguntarnos si en algún gesto parecido a la viuda del Evangelio nosotros podríamos hacer lo mismo en nuestra vida, esto poder justamente ser y llevar la caridad hacia todo. Y se lo pedimos con confianza al Señor. Señor, mira nuestro corazón, muchas veces egoísta, individualista, apegado a tantas cosas materiales del mundo, te pedimos que lo sanes, que lo cures, tú que sabes lo que es darse a sí mismo, enséñanos, Señor, a darnos también nosotros a los demás, al prójimo. Bueno, el Señor los bendiga y que mañana tengamos una bendecida fiesta patronal para todos los sancarlinos en este día tan especial.